Acércate Gansillo, ahí siéntalo, siéntate, quieto, y de quieto, saluda, camina junto, bien acariciado, otra vez, tampoco se trata de que levanta a su madre, descontrolate, pero si necesito que me defiendas, no te vas a decir no mames, siéntalo primero, ahí platiqué con él, sácalo otra vez, no dejes que se quede atrás, haz lo que se siente al lado tuyo, hazlo, ya no está allá, primero platica, haz la voz y lo agredes, suave, quieto, 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 hay un perro de ahí, hay un perro de ahí, se lo quito, bien, 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 ¡Gracias!